Familia de turistas argentinos que recién venía llegando a Chile, fueron asaltados en Estación Central. No se salvan ni los turistas, ni los turistas. Imagínense cómo nos están viendo en el extranjero. Miren. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos de inmediato con información de último minuto. Hace pocos instantes, una familia argentina que recién había llegado a Chile sufrió un violento asalto cuando salían de un mall en Estación Central. Uno de los turistas resultó, de hecho, baleado. Jorge Turreta está ahora en vivo con los detalles. Jorge. ¿Qué tal, Soledad? Buenas noches. Buenas noches a ustedes en sus casas. Y de verdad que es una situación de verdad despreocupante porque es un matrimonio con su hijo, también adulto, quienes llegaron recién hoy a nuestro país para realizar diversas compras y estaban saliendo desde el mall Plaza Alameda por la parte posterior de Alameda y ahí se cruza un vehículo quienes intentan asaltarlo. Desciende uno de estos delincuentes encapuchados y efectúa un disparo que cae por el costado del copiloto. Ahí se encontraba el padre de esta familia que resultó con este impacto balístico en su gradoso. Salió corriendo hasta aquí, hasta la Alameda, a la altura del 3500 y desde aquí fue trasladado en un equipo de ambulancias hasta la posta central. El sitio de suceso se encuentra acordonado en el lugar donde ocurrió el baleado, donde se encuentra la avenida también y se están buscando cámaras de seguridad para poder buscar a los responsables. Es un atraco a una familia que había sacado dinero de adentro de este centro comercial y también estaba realizando algún tipo de compras. Conversamos en exclusiva con el hijo de esta familia, escuchemos un poco su testimonio, miren. Venía en un auto, se bajó una persona de test negra y nos quiso disparar. Venía de piloto, no sé cuánta persona venía. Mi papá hizo reversa. Ahí nos disparó. Bien, Jorge, nos quedamos entonces con esa declaración muy complicada, la situación por la que atravesaron estos turistas, algo que lamentablemente se ha vuelto habitual también para los connacionales, para todos los chilenos y chilenas. Gracias, buenas noches.